Yo creo que me voy a ordenar mi cafecito como un venezolano para la última vez y yo creo que voy a decir que yo quiero una marrón claro Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy es un día súper súper triste porque hoy es mi último día en Venezuela pues mi último día realmente era ayer pero no grabé mucho porque era un día pues no sé, que solo quería pasar con mis amigos y con Gladys pero sí, hoy me voy de Caracas a Valencia a subir mi vuelo a la República Dominicana ya después de cuatro meses aquí en Venezuela se terminó pues esta épica de mi vida por mientras y sí, estoy súper súper triste de verdad los meses se fueron tan rápido y pues hoy me despido de Venezuela y de Gladys entonces vamos a comenzar el viaje ahorita son las cinco de la mañana a Valencia primero tenemos que ir al paraíso a recoger unas cosas que dejé allá y después nos vamos a Valencia donde me voy a subir mi vuelo con Turpillal hasta República Dominicana entonces pues sí, comenzamos este viaje y hablamos más ya cuando estamos en el carro ya estamos saliendo de Caracas vamos vía Valencia porque Chris sale por el aeropuerto de allá ¿qué es lo que más vas a extrañar de Caracas? de Caracas hay mucho que me voy a extrañar de Caracas pero yo creo que lo que me tiene más triste pues por supuesto es tú tú eres mi persona y cosa favorita de Caracas pero yo creo que el Ávila el Ávila mirando la montaña al Ávila cada mañana es algo súper especial que no encuentras en pues en ninguna otra parte del mundo yo no creo que haya ido o conozco otra parte en el mundo donde hay una montaña tan lindo que puedes mirar por toda la ciudad y yo creo que el Ávila es algo que voy a extrañar y también los cachitos en la mañana del Flor de Altamira ¿qué más? las guacamayas las guacamayas no, muchas cosas yo acabo de hablar un poco y yo dije yo no sé yo no me imagino cómo se sienten la gente que nacieron y crecieron aquí en Caracas y se van del país por diferentes razones y se van sabiendo que nunca van a regresar yo pues no sé va a ser muy difícil para que yo regreso porque pues todo el tema política con mi país es súper difícil pedir el visa y no puedo aplicar por un año entonces sí, muy muy difícil pero yo sé que voy a regresar voy a regresar un día y como me acaba de decir la mamá de Gladys también es que wow, es tan duro para la gente que se van porque mira la gente que se salen de aquí ni saben dónde van a ir a llegar o cómo va a ser la el país donde van y pues yo por menos estoy saliendo sabiendo dónde voy yo estoy regresando a mi casa entonces yo no debo de estar tan triste pero no, estoy súper súper triste yo me siento como no sé que estoy dejando un pedazo de mí aquí en Caracas acabamos de llegar a Valencia y pues nos paramos para desayunar y tomar un cafecito aquí estoy con Gladys y su mamá nos estamos haciendo el despedida aquí en un lugar que se llama Charlotte y de verdad se parece mucho como un Starbucks mira aquí tienen de todo ensaladas, bebidas, smoothies, sandwiches, postres ¿tú tienes hambre? o solo café? hambre hambre como dices tú hay hambre en la hay hambre en la varilla hay hambre en el penal hay hambre en el penal ah, ¿qué es varilla? estómago el penal es donde están los presos ahí no el preso ok, no, no, no nadie quería un penal no, no, no ok, yo creo que me voy ordenar mi cafecito como un venezolano para la última vez y yo creo que voy a decir que yo quiero una marrón claro un marrón claro porque en ninguna otra parte del mundo saben que es un marrón yo lo pido si marrón claro y tu café con leche tetero tetero en ninguna parte del mundo me van a saber lo que estoy hablando cuando yo digo un marrón o un tetero o qué más guay guayoyo guayoyo hay bastante wow ay man como voy a extrañar Venezuela ya salió el marrón clarito mira, sí el logo casi se parece a la de Starbucks me fascina mucho este lugar está súper lindo vamos a ver qué tal con el cafecito muy rico y pues sí ahorita vamos a desayunar estoy buscando un vuelo ahorita saliendo de Santo Domingo a Los Ángeles yo hago todo último minuto porque aquí en Venezuela todo se cambia cada día y pues hasta ahorita tengo un poco de miedo tengo miedo de comprar este vuelo porque si algo pasa ahorita saliendo de Valencia pierdo todo el dinero entonces porque lo compro en el pueblo si no sé no sé qué hacer pero yo digo que no sé hasta creo que puede ser mejor esperar hasta que llego y me dicen que todo va bien con el vuelo antes que lo compro porque aquí se cambia todo día a día y yo ya me me tocó irme de Venezuela hace dos semanas y todavía estoy aquí entonces puede ser que puedo estar aquí otros dos semanas que no estuviera tan mal pero ahorita también pues primero Dios todo va bien y me voy porque he perdido tanto dinero cambiando estos vuelos entonces vamos a disfrutar de esto y después vamos a pasar por mi farmacia favorito Farmavalor a comprar unas cositas unas chucherías venezolanos para llevar a mi familia amigos llegamos al nuevo Farmavalor aquí en Valencia y de verdad está súper bellísimo y tiene dos pisos súper increíbles si están aquí en la área por favor llegan y apoyan a Farmavalor porque como saben ustedes son un farmacia que aman a los venezolanos y pues por supuesto me ayudan mucho ellos ahorita me están ayudando a cambiar vidas de mucho mucho gente entonces por favor síganlos en Instagram apoyan este negocio y por supuesto hay un concurso ahorita pasando si tú llegas aquí a Farmavalor busca este tarjeta que voy a dejar con un mensaje atrás del salto ángel este es mi regalo para uno de ustedes solo necesitan llegar aquí a encontrarlo el primer persona que lo encuentra va a ganar 25 dólares para gastar aquí adentro y este recuerdo de mí y no solo eso también van a regalar un tarjeta de 25 dólares a cualquier de ustedes que los siguen por las redes y dejan un comentario diciéndole que llegaste de mi video entonces por favor ahorita el mismo día que subo este video vengan a Farmavalor buscan esto porque aquí está escondido adentro entramos para comprar todo el chuchería que necesitamos para este viaje oh si hay aire wow está bellísimo el local verdad mira tienen de todo tienen pues todo para limpiar tu casa también tienen todas las cosas de belleza mira jabón con disanores aquí hay que hay feitoras wow hasta maquillaje no este local está súper súper lindo me encanta entonces si están aquí en la zona de Valencia por favor llegan apoyan a Farmavalor y cuando llegan por favor graban unas historias que llegaron a visitarlo de mi parte y voy a estar súper súper agradecido de ustedes entonces comenzamos compramos unas chucherías y unas mascarillas a lo mejor pánzamo alcohol también para que nos metemos en el vuelo bien seguro ya tenemos nuestras compras y ya es tiempo para irnos al aeropuerto por favor como les dije llegan aquí a Farmavalor Valencia graban unas historias etiquétame para que los pueda compartir y gracias muchas muchas gracias por apoyar a Farmavalor porque ellos me apoyan a mi entonces el aeropuerto queda como 21 minutos de aquí comenzamos este este viaje triste ya estamos llegando ya estamos llegando al aeropuerto que triste ya voy a montar mi si los voy a extrañar mucho se siente como ayer estuve aquí y Sergio me estaba recogiendo de este aeropuerto y ahorita pues estoy pasando por todo el camino que cuando yo llegué aquí a Venezuela todo era como wow wow como se mira y ahorita digo otro hueco otro fence con electricidad todo eso era nuevo para mí hace 4 meses que locura José bienvenido bienvenido papá voy a extrañar eso man muchas memorias lo pasamos super bien ahora me voy pues con un diferente impresión de Venezuela y una impresión buena crees que por aquí entra la cola la cola está full para el aeropuerto me entro por aquí si pero que dijo que nos estacionaron si que no podemos estacionar aquí afuera entro me grabas un poco wow tienen barbershop cool me puedo cortar antes que me no mentira no vaya a ser eso buenas buenas cuando salimos o entramos antes de salir mañana está aquí ok gracias un dólar para el aeropuerto está bien tú sabes cuánto cuesta el aeropuerto de los ángeles para estacionar 5 dólares cada media hora entonces si es súper costoso nadie hace pues si hacen bastante gente pero wow y para 24 horas cuesta como 100 dólares ok ok aquí nos estamos despedindo del aeropuerto donde llegue y pues ahora también voy a salir aquí hace calor aquí en valencia yo me recuerdo que cuando yo llegue aquí yo dije wow venezuela hace mucho calor no traje esta ropa para caracas y serio me dijo no es porque en caracas es otro nivel perfecto no hay un clima como la clima de caracas otro abrazo bye bye see you later alligator oh I'm gonna miss you so much see you in a wild crocodile no voy a extrañar mucho a Gladys ok nos bajamos yo lloro cuando estoy solo feliz sobre todo sobre todo mentira ya pasado toda la mañana toda la mañana la brinda así ya llegó el tiempo para despedirnos de este viaje a Venezuela ay estoy tan triste te voy a extrañar mucho ay yo también te voy a extrañar gracias por haber venido estás roja ahorita se pegó con esto con el estrellita por haber venido por toda la gente que ayudaste por todo lo que conociste por todo lo que nos ayudaste a nosotros en la casa con mi papá thank you so much wow 4 meses se fueron tan rápido pero pronto voy a volver ah yo me siento como tengo un segundo casa aquí en Venezuela porque lo tengo más con mami Gladys no la primera si la primera y si pronto regresar frente pronto voy a regresar ahorita tengo un vuelo al al República Dominicana que va a durar cuánto tiempo una hora y media una hora y media que voy a estar bañándome con las lágrimas pero jajajaja vamos a llegar y no sé no sé dónde dónde nos vamos a ver juntos yo y Gladys otra vez pero pronto nos vamos a ver en otra parte del mundo a comenzar estos viajes de 2022 este año quién sabe dónde a ver si adivinan no sé dónde quieren vernos déjalos aquí en los comentarios y pues ahorita hay que irnos porque ya cerraron el vuelo y aquí estoy como te di en la parte del mundo la importante es que se ve exacto no importa en qué parte del mundo solo que nos vemos pues así nos vamos a quedar te voy a contar un poco de que lo que pasó ahorita llegué y como te dije no compré el vuelo en el Charlotte pero aquí llegué ya está todo listo aquí sí está todo listo está todo listo pero no encontramos internet aquí adentro entonces fui al estacionamiento bajé fui por todos lados y no conseguí nada pero gracias a Dios un negocio aquí nos dieron internet y compré mi vuelo tu buen doctor tu buen doctor los que hacen el el PCR el PCR y pues sí nos quedamos así terminándome un abrazo una chocita buen doctor bye si no vamos a ver 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 ahhh chau chau